Hola chicas, hoy tenemos el planer, o sea, cómo vamos a planear el mes de marzo y como siempre me gusta enseñaros cómo ha quedado el mes de febrero así que os voy a enseñar cómo ha quedado finalmente el mes de febrero y comenzamos a planear el mes de marzo así que si os interesa el vídeo de hoy, quedaros porque empezamos Bueno chicas, el mes vista ha quedado de esta manera aquí me ha quedado un hueco que no sabía muy bien qué poner así que bueno, si encuentro alguna pegatina o algo pondré, si no se quedará en blanco todas las cositas que tenía pendiente durante este mes y los vídeos que tengo planeados para febrero Bueno y como pudisteis ver la portada en el vídeo del mes pasado la portada de febrero quedaba así, ya tengo aquí muchas ideas de vídeo unas se han cancelado, otras he grabado y otras están todavía pendientes y bueno, pues así quedaba la primera semana de febrero en tonos rojos, muy inspirado así un poco en San Valentín todavía por aquí no hay ningún angelote pero bueno, el color rojo digamos que es el color típico del amor y luego a la semana siguiente quise mantener un poquito ese tono festivo enamoradizo con el rosa, el día 14 poseeis aquí un pequeño dibujito Valentine's Day Love, le di algunas pegatinitas hice algunos dibujitos y poco más la verdad es que estoy haciendo el bullet journal muy sencillito y la verdad es que me va muy bien a la semana siguiente me apetecía cambiar y ya utilicé el tono amarillo y la verdad es que también me ha gustado muy sencillito, algún guasite y ven dorado que va bastante bien con el amarillo y alguna pegatinita y bastante sencillo las siguientes dos páginas las aproveché para pegar unas informaciones que no quiero perder por ejemplo en esta hoja de aquí tengo lo que necesito para la bolsa del hospital para cuando dé a luz y me lo dieron en las clases maternales y bueno pues simplemente recorté la parte que me interesaba y lo pegué con un poco de guasiter y lo decoré con pegatinas y en esta hoja de aquí pues bueno puse un titulito favoritos de enero y febrero y fui apuntando según me va surgiendo la idea aquellos favoritos pues de estos dos primeros meses y bueno pues ahí lo tengo un poco decorado con un guasite como veis y nada, muy sencillito y bueno esta semana que es en la que estamos me apetecía cambiar un poco la distribución del bullet journal tenía un ratito y me apetecía hacer algo diferente y como veis pues he puesto así algunos triángulos invertidos para poner los días de la semana arriba abajo los días con número y bueno pues en esta ocasión voy a ir apuntando las cosas de forma vertical por columnas y pero ya sabéis que yo soy fiel siempre a la semana vista es lo que me va mejor y siempre mantengo la semana vista así que aunque acabe el mes el día 28 yo mantengo o sea inicio o sea acabo la semana perdón aunque tenga días de marzo y ahora pues ya justo en la página contigua vamos a a ir preparando la portada y ya las próximas semanas bueno chicas pues en el mes vista lo que hago es que añado las palabras instagram y youtube y ahí es donde pongo como ha ido en cuanto a seguidores el mes pues los seguidores que he ganado en instagram y los seguidores y el dinerito que gano en youtube así me gusta pues no sé llevar la cuenta también justo debajo como estáis viendo pongo un titulito vídeos de marzo y ahí es donde pongo ahora veréis con numeritos que vídeo corresponde cada miércoles y cada viernes diferente a los blog y ahí es como que tengo la programación luego más adelante veréis que justo al lado de la portada añado una página también donde pongo ideas de vídeos unas se llevan a cabo y otras no pero justo aquí es donde coloco los que sí se van a publicar y bueno esto es lo que os estaba comentando ahora vamos a comenzar la portada y en este caso en la página izquierda voy a añadir las ideas de vídeos estoy utilizando mucho este tipo de letra que es así como un poco de palo más alargada me gusta mucho y la combino con letra un poco más de caligrafía en otros colores no sé es algo que ahora hago mucho y me gusta hasta que me canse y ya os digo pues aquí lo que hago es eso pongo así como letras más grandes y demás y ahí lo que se me va ocurriendo de vídeos y demás lo voy apuntando pero no siempre lo llevo a cabo lo que sí llevo a cabo es lo que está en el mes vista y con la portada pues me apetecía mucho utilizar sellitos así que lo que he hecho es hacer un pequeño marco con los wasi tapes tanto por los bordes como un pequeño marco también para poner la palabra marzo una vez que lo tengo hecho lo que hago es que escribo la palabra marzo como os digo con la tipo esta que me gusta ahora mucho hacer así como más palo y alargada y luego con un sellito que tengo que me encanta que es una hoja que se llama la costilla de Adán pues he ido estampándolo rellenando el hueco blanco que se queda entre un marco y otro y la verdad es que me apetecía muchísimo y es que marzo me evoca un poco así como ya la llegada o el principio de la primavera y no sé me apetece un montón luego cuando he puesto todos los sellitos lo que he hecho es remarcar las letras hacer unas pequeñas decoraciones y retirar el huesite y mirad este es el resultado a mi me ha encantado y a vosotras dejádmelo en los comentarios bueno pues para comenzar la semana vista ya os comenté al inicio que me apetecía cambiar y voy a seguir inspirándome en la última semana de febrero que ya habéis visto anteriormente comenzamos poniendo la palabra this week que es algo que hago siempre y luego con ayuda de la regla lo que hago es que voy dibujando unos triangulitos uno por cada día de la semana y ahí es donde luego voy a enmarcar pues eso los días de la semana una vez que tenemos los triángulos que son como la estructura de la semana lo que vamos a hacer es separarlos más bien yo me dejo un puntito entre triángulo y triángulo para que no se junte y no sé le da así como un rollito a mí no sé como lo veis a mí me ha molado un montón a continuación lo que hago es poner pues eso los días de la semana con palabras de forma abreviada y luego con el tombo este verdecito que me encanta le añado así como unas pequeñas florecillas o pétalos coronando los triángulos como estáis viendo me ayudo de la parte ancha de la punta y no sé también queda muy original y me gustan mucho estos petalitos o hojitas no sabría cómo llamarlo y luego con la punta fina lo que hago es que voy poniendo en la parte inferior los días de la semana pero con números y bueno podría hacerlo con los tombos de punta fina pero no sé me apetecía en este caso hacerlo de esta forma y bueno ya para terminar pues coloco un poco de wasi tape en la parte superior y esta sería mi semana vista os ha gustado espero que sí y sobre todo que os haya dado ideas bueno chicas espero que os haya gustado cómo ha quedado este principio de mes de marzo a mí la portada la verdad es que me ha resultado así como ya un poco llamando al buen tiempo esperemos que sí espero pues eso que os haya gustado y sobre todo que os haya dado ideas a mí me apetecía ya cambiar un poco lo que era la vista semanal y esta la verdad es que no sé queda muy original muy chula y respetando lo que a mí me viene bien que es la la semana vista espero que os haya gustado nuevamente y nada que nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo chao